Tienes que esforzarte y que no le falte de nada a la planta para que la planta salga. Hombre, te sientes bien a ver lo que has hecho. Un buen trabajo supongo yo. Es un buen trabajo. Mi padre siempre se ha dedicado a la agricultura. Venía con mi padre cuando no iba al colegio, siempre venía y empezaba a hacer cositas con mi padre. Es lo que me enseñaron mis padres y es lo que me gusta. Gracias por ver el video.